Les voy a enseñar a tocar los bajos en el acordeón Nombre de los bajos Use los dedos índice y corazón Hilera de afuera Cerrando el fuelle Grupo 1 Botón 1 Dedo índice Acorde Sol Mayor Botón 2 Dedo corazón Bajo de Sol Mayor Grupo 2 Botón 3 Dedo índice Acorde Do Mayor Botón 4 Dedo corazón Bajo Do Mayor Grupo 3 Botón 5 Dedo índice Acorde de Fa Mayor Botón 6 Dedo corazón Acorde Fa Mayor Y Leva de Adentro Y Leva de Adentro Cerrando fuelle Grupo 1 Botón 1 Dedo índice Acorde Mi Mayor Botón 2 Botón 2 Dedo corazón Bajo Mi Mayor Grupo 2 Botón 3 Dedo índice Acorde de La Mayor Botón 4 Dedo corazón Bajo de La Mayor Bajo de La Mayor Grupo 3 Botón 5 Dedo índice Acorde de Si Bemol Botón 6 Dedo corazón Bajo de Si Bemol Abriendo fuelle Hila de Afuera Hila de Afuera Grupo 1 Botón 1 Dedo índice Acorde de Re Mayor Botón 2 Dedo corazón Bajo de Re Mayor Grupo 2 Botón 3 Dedo índice Acorde de Sol Mayor Botón 4 Botón 4 Dedo corazón Bajo de Sol Mayor Grupo 3 Botón 5 Dedo índice Acorde de Do Mayor Botón 6 Dedo corazón Bajo de Do Mayor Hila de Adentro Abriendo fuelle Grupo 1 Grupo 1 Botón 1 Dedo índice Acorde de La Menor Botón 2 Dedo corazón Bajo de La Menor Grupo 2 Botón 3 Dedo índice Acorde de Re Menor Botón 4 Dedo corazón Bajo de Re Menor Grupo 3 Botón 5 Dedo índice Acorde de Si Bemol Botón 6 Dedo corazón Bajo de Si Bemol Botón 6 Recuerde Que color verde Abriendo Y color rojo Cerrando Tierro ��도록 Entra. Tare. 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 Gracias por ver el video